Duplicar el presupuesto para seguridad es la propuesta de la candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro. Hoy es el 4% del presupuesto total y debemos de llegar a por lo menos el 8%. Plantea un sistema estatal de inteligencia e investigación criminal, además de nuevos agrupamientos de policías de élite. Primero, la Gendarmería Rural. Será una agrupación policial de presencia regional con cuarteles en cada una de las 12 regiones del estado que realizarán tareas subsidiarias de policía en la zona donde los municipios no tienen la fuerza policial suficiente. Propone programas de reinserción para los jóvenes que cometan algún delito por primera vez, además de la instalación de una mesa permanente de atención a víctimas, especialmente en el tema de personas desaparecidas. Por lo menos se deberá sesionar una vez al mes y yo estaré al frente de esta junta de gobierno para construir esta mesa de trabajo. La candidata Laura Aro dijo que en su gobierno se acabarían los abrazos para los delincuentes. Con imágenes de Ariadna Quesada, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.